En el día de la Anunciación de María compartimos la Catequesis en un minuto. En el texto de Lucas 1.26 en adelante, María aparece en contraluz a otro anuncio, el que recibe Zacarías. Y el evangelista lo hace a propósito para mostrarnos cómo Dios obra en lo pequeño. Y de hecho, entre un sacerdote y una doncella, hay gran diferencia, Zacarías es sacerdote. Entre el templo de Jerusalén y Nazaret, hay gran diferencia. Entre una mujer estéril y una mujer virgen, hay gran diferencia. Pero la diferencia la hace Dios en realidad, que obra siempre con grandeza en lo pequeño. En su humilde servidora, que canta y alaba al Señor, Zacarías queda enmudecido por su duda. María canta por su fe y por su creencia. Que nosotros también podamos cantar las grandezas del Señor a partir del reconocimiento de nuestra pequeñez, donde Dios se hace grande.